GS Constructores, Darío Salvador Cárdenas, arquitecto. De Ana Bojoba me están hablando a través del área de Morelos, rumbo a Periférico, es el área a la que se refiere en el canal del Dren, en el área hidráulica del Dren. Con respecto a esa área, quiero comentarte que no se me ha entregado a mí ahorita por parte del Distrito de la Sociedad de Usuarios, que le llaman. Pues un documento donde diga que haya sido entregado ya al Ayuntamiento Municipal, me han comentado que sí, que tienen ese documento. Sin embargo, eso ahorita estamos viendo, igual que en años atrás, el año anterior, la relación con ellos para limpiar ese dren que debe de darse en este mismo mes, ya que estamos con las cuestiones, como bien nos mencionan, de las lluvias. Ahorita ellos me han dicho en los recorridos que dimos con Conagua, el Distrito, que no representa ningún riesgo ni problema, pero sí necesitamos tener ya la garantía de tener limpio todos los drenes. No se nos ha mostrado esa documentación, ¿no? Y para un servidor, pues sigue siendo responsabilidad del Distrito y la Sociedad de Usuarios, aunque hemos estado trabajando en coordinación con ella para la limpieza. De hecho, lo estoy solicitando y a la vez estoy solicitando también el apoyo con el equipo especializado para ya realizar esas labores en, pues si se puede, a través de la próxima semana, ¿no? La limpieza. Es lo que le interesa a la ciudadanía saber, vamos a estar en coordinación para esa limpieza en estos próximos días. Nosotros no contamos ahorita con la maquinaria especializada para, sobre todo brazos largos, para limpiar eso, ¿no? Y pediríamos su apoyo para realizar esta limpieza. En esta temporada ya dimos los recorridos necesarios que se nos brindan tanto por el arroyo Sonora como por todas las alcantarillas y drenajes pluviales del municipio. Están en buenas condiciones. No hemos tenido en esta primera lluvia ningún conocimiento de, pues, de alguna, de algún llamado de emergencia. GS Constructores, los expertos de la construcción. Jacaranda, número 207A, Colonia Aviación. Teléfono 642-422-1200.